Hola, niño David. ¿Cómo te encuentras? Creo que no me dicen niño hace como 50 años, pero está bien. Gracias, Santa. Te lo agradezco mucho. Muy bien, Santa. Yo creo que... Un placer. Me doy esa oportunidad, porque para mí todos son niños. Y aquel mensaje que les traigo... Digo, pero José Ramón es más sencillo, porque sí parece niño. Oye, hoy vengo a verte, a saludarte, y quiero que me digas, ¿cómo te has portado este año? Bien, salvo algunas cosas que, bueno, a veces los ánimos desbordan en la televisión por la pasión. Por eso que tú me acabas de decir, quisiera que me dijeras, ¿cuáles serían tus tres deseos deportivos de este año? Número uno, salud. Yo no necesito salud, porque mis rodillas, yo hago ejercicio, corro, y mi rodilla izquierda está destrozada. Necesito que me ayudes con la rodilla izquierda. ¿Puedes? Claro que sí, 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 por supuesto. Número dos, me quedan dos deseos. Sí, sí, sí. Número dos, pues felicidad, ¿para qué quiero otra cosa, Santa? Felicidad del deporte también. Tenemos un año 2020 con los Juegos Olímpicos, que son maravillosos, van a ser en una ciudad increíble como Tokio. Creo que si tenemos felicidad con eso es suficiente. ¿Me lo concedes? Sí, claro. Claro que sí. El tercer deseo, ese es el más complicado de todo, Santa. Y lo tienes que prometérmelo aquí. Y tienes que jurármelo que lo vas a poder traérmelo finalmente, no a mi árbol, pero sí al árbol de muchos aficionados al fútbol que están deseando que ocurra ya ese milagro. Bueno, primero, que el América no sea campeón. ¿Me lo vas a conceder? Hijo, va a ser un poco difícil, pero lo haremos. ¿Lo vas a hacer? Sí, voy a entrar en esa situación, claro que sí. Correcto. Y el segundo deseo, que Cruz Azul sea campeón, Santa. Que ha sido complicado, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Este año, Santa, Cruz Azul va a ser campeón? Yo creo que sí, porque además simpatizo. ¡Ah! ¡Santa es azul! ¡Santa no es rojo ni blanco! ¡Santa es azul! ¡Billy Garcés! ¡Santa es azul! Santa. David. Un placer. Igualmente. ¡Feliz año! Logré sacar la identidad de Santa Claus. No se crean eso del uniforme rojo. No se crean de la vestimenta roja y blanca. Es de Cruz Azul. Ya va a traer algo pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Pues aunque Santa Claus sea azul, con esos dirigentes va a ser complicado que Cruz Azul sea campeón. Se trata de deseos, no de cosas imposibles. ¡No, claro! ¡Exacto! Sí. O sea, lo de la América puede ser, pero lo de Cruz Azul no, ya. Mira, Jaime Ordeales me parece... Se vio más fuerte de Santa Claus. ¡Jo, jo, jo! Fue más alto. Sí, pero está más difícil. Porque mira, Jaime Ordeales... Un poco aquí. Jaime Ordeales me parece alguien estupendo en su cargo, pero si no lo van a dejar chambear, va a estar difícil. Yo sigo pensando que mientras estén los hermanos Álvarez y Garcés, pues todo está mal ahí. El punto de partida no es el correcto. Pero muy claro, ellos quieren un títere y no creo que Ordeales sea un títere. Yo tampoco lo creo, tampoco lo creo. Entonces, pues, se agradece el apoyo de Santa en un día como hoy, pero va a estar complicado. Oscar Gallardo, mejor vamos con Monterrey. Ellos están mucho más cerca del título. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ciro. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Esta mañana los rayados del Monterrey en víspera de la Navidad. Continuando con la preparación por segundo día consecutivo. César Montes estuvo con trabajo de rehabilitación en el gimnasio. Es decir, el cachorro se encuentra en estos momentos como duda para comenzar o inclusive salir a la banca en la final de ida el próximo jueves. Sin embargo, me he podido enterar de buena fuente que el cuerpo médico de los rayados está esperando hasta el último momento lo que pueda suceder con Montes. Y mañana ya analizar si pudiera alinear en los once del turco en el interescuadras. Por otra parte, Vincent Janssen ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros y se encuentra en total disponibilidad para el turco. Aquí comentaba con Mario porque entendemos del Mundial de Clubes y el cachorro saliendo de este partido ante Liverpool. Pero concretamente, ¿qué es lo que tiene el cachorro, Oscar? Fue una molestia física. Antes que nada, muy buenas tardes. Una molestia física en el partido ante Liverpool termina con dolor muscular y el cachorro pide el cambio de inmediato en el encuentro celebrado en Catar. Hoy los rayados no han querido dar un informe oficial de qué es lo que le ha sucedido al cachorro Montes. Se ha manejado internamente de lo que me he podido enterar que es una molestia física y por eso ha trabajado en rehabilitación durante estos últimos días. Oscar, de los once que van a iniciar la ida, ¿quiénes dirías que están seguros? También hemos podido indagar un poco de qué es lo que sucede en la mente del turco Mohamed, con quien ha platicado, a quien espera, con quien puede contar, mejor dicho, el próximo jueves de inicio. Hemos podido investigar que Mohamed tendría en mente el once similar o prácticamente el mismo que comenzó ante Liverpool. Es decir, hoy, ante la duda de César Montes, solo estaría pensando en quién pudiera ocupar ese lugar en caso de que el cachorro no estuviera listo para el día de mañana. Tiene a Miguel Ayun, para correr a John Estefan Medina como central, también está el Chema Basanta, Johan Vásquez, quien levantó la mano en el Mundial de Clubes como uno de los jóvenes. Y bueno, solo el tema de la defensa en caso de que Montes el día de mañana no llegue, porque en ataque ya está listo Funes Mori, Vincent Jansen, Torlan Pavón, Charlie Gallardo. Prácticamente los que jugaron contra el Liverpool estarían arrancando el jueves. Mañana también esperemos qué sucede en el Interescuadras. Oscar, ¿algo que quieras agregar? Continuar con un poco de lo que les comentaba el día de ayer, de cómo estará celebrando la institución de los rayados este 24 de diciembre y también cómo recibirán la Navidad. Rompieron filas después de la práctica esta mañana en las instalaciones del barrial. Van a festejar respectivamente en sus casas, en restaurantes, con sus familiares, amigos. Y están citados a las 2 de la mañana en Santiago Nuevo León, en el barrial, para concentrar y dormirán esta misma madrugada para entrenar el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. Es decir, estarán descansando prácticamente toda la mañana en el barrial. Gracias Oscar, que tengas Feliz Navidad. Igualmente, Feliz Navidad para todos. Un abrazo grande para Oscar Gallardo hasta Monterrey y lo hacemos extensivo para León Lecanda, que nos tiene lo último de la América. León, saludos. ¿Cómo estás, Ciro? Saludos y Feliz Navidad a todos quienes nos siguen en ESPN Radio Fórmula. Ciro, ya en este hotel de concentración, todos y cada uno de los integrantes del primer equipo de América, incluido el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la directiva, presentes ya después de la práctica de esta mañana, puerta cerrada a las instalaciones de Coapa. Las familias van a llegar aproximadamente entre las 6 y las 7 de la tarde para unirse a la celebración. La cena se va a llevar a cabo aquí en el hotel. De hecho, va a terminar temprano. La instrucción que tienen los jugadores es que a las 11, 11 y media de la noche tienen que estar ya en cama todos. Las familias se van a retirar hacia sus hogares. Y mañana, la última práctica, antes de la final de ida del jueves en el estadio BBVA, también a puerta cerrada en las instalaciones del Club América. Por la mañana y ya por la tarde, el equipo dirigido por Miguel Herrera viajará en avión hacia la Sultana del Norte. Mi querido León, ayer nos platicabas aquí en el estudio que el equipo está completo. ¿Eso nos hace pensar ya en el 11 que va a utilizar el Piojo? Sí, totalmente, Pietra. Yo creo que solo habría una duda. ¿Quién va como volante por izquierda ante todas las alternativas que tiene Miguel Herrera? De atrás para adelante no va a cambiar mucho. Guillermo Ochoa, Pol Aguilar con la cinta capitán lateral derecho. La línea de cuatro con Bruno Valdés, Emanuel Aguilera. Y por izquierda, Jorge Sánchez. Los recuperadores, Guido Rodríguez y Richard Sánchez. Por derecha, yo veo a Renato Ibarra, ya que trabajó al parejo de sus compañeros y el desequilibrio que puede aportar el ecuatoriano. Y ojo por izquierda, puede contar con Sebastián Córdoba, o con Roger Martínez, o con Andrés Ibargüen, e incluso con Giovanni Dos Santos. Cuatro jugadores para una misma posición que puede, además, en algunos momentos del partido hacer transiciones a un 4-3-3, si quiere más desdoble por las bandas, con un solo volante central. En el eje de ataque no va a cambiar, eso definitivamente, con Henry Martín y Federico Viñas. Si me preguntan quién llevaría mano por izquierda, yo creo que en este momento sería Ibargüen. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, León? Sí, Ciro, que en la cena de esta noche está prohibida la sal. Los jugadores no van a comer alimentos que tengan demasiada sal, que sean muy salados, como los romeritos o como el bacalao. Van a preferir una dieta basada en carnes blandas, aves, por supuesto, tampoco pueden comer carne por el tema del clenbuterol. Así que por ahí el pavo será uno de los alimentos principales en la cena de esta noche en el hotel de concentración. Perfecto. León Lecanda, muchas gracias y feliz Navidad también para ti y tu familia. Igualmente, felicidades. Abrazo grande para León Lecanda. Pues Ibargüen, según decía León, es el que se perfila para tomar ese puesto. Y de lo que podría presentar Monterrey sería algo que se parezca al juego contra Liverpool. Barovero, Banjión y Nico Sánchez con la duda de César Montes, Estefan Medina en la defensa, Celso Ortiz, Charly Rodríguez, Pizarro, Gallardo, Pavón y Funes Mori. ¿Le suena? Sí, muy bien. Sí, es el equipo que maravilla. El mismo equipo está embalado, está conjuntado, está fuerte, sólido, tiene todo. ¿Y tienes con quién meter segunda en el caso de Vincent Janssen? ¿Tienes una segunda y tercera? Sí, segunda y tercera. Puedes meter con Monterrey. Oye, hace rato que tú decías qué jugador sería titular de Monterrey en el América o viceversa. Pensé en Pizarro, pero no, ¿verdad? ¿Para el América? ¿No, verdad? Pues no, no sé. No creo. ¿Con todo y su porra? No, no creo, no creo, no creo. Pero, bueno, depende también mucho Monterrey de la generación que pueda tener alguien como Pizarro y que esté a tope en este tipo de partidos, ¿no? ¿De qué? ¿Quién jugaría? De Pizarro. No, 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 de Pizarro para efectos de Monterrey. Ah, no, 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 sin duda, sin duda, él, yo creo que él, si en un sentido más estricto, Pizarro es el más bajito del funcionamiento que tuvo Monterrey internacionalmente. Es decir, me hubiera gustado que pesara más. Yo vi, por ejemplo, al Charly Rodríguez. Oh, bueno, Charly Rodríguez. Como avión, sí. Charly Rodríguez. Gallardo, a un tope. Claro. Los delanteros. Pero él fue el más bajito de todos. Y teniendo la calidad para poder brillar. Teniendo la calidad para ser el mejor jugador de la final. Claro que la tiene. Pero lo de Charly sí llamó la atención en el Mundial de Clubes porque me decían, no, es que el Mundial de Clubes no es un escaparate. De ahí el Tecatito Corona se fue a jugar a Europa, ¿eh? Por eso no me extrañaría nada que Charly tuviera alguna oferta pronto. Pues ojalá lo aproveche. ¿Y les parece, Ibargüen, la mejor alternativa ahora que tiene, pues, plantel completo, el Piojo Herrera para iniciar por el lado izquierdo? ¿A ti, Mario? Pues, sin duda, es importante él, pero con todas las opciones que manejó León, la que sea, es buena, es muy buena, porque la línea más fuerte y sólida de Monterrey es la de cuatro que tiene, es decir, cuatro con Bagnoni, con Montes, es una tremenda defensa, una línea de cuatro tremenda. ¿A quién utilizaría de lateral derecho Monterrey en caso de que no juegue el cachorro? Yo no esté fan, jugaría en la central. Entonces, por ahí podría pensarse qué podría hacerse. Y entonces, me suena y me gustaría un jugador rápido, pero también me gustaría ir a Córdoba, por ejemplo. Claro. Por ese lado, también dependiendo a quién vaya a utilizar como lateral derecho, que si no está, entonces lo lógico es que sea la Jun, ¿no? Sí, bueno, iniciamos el programa discutiendo si eran los dos mejores planteles. A ver, el de América sufrió muchos cambios a lo largo de este semestre y están en la final. Fueron sacando los resultados en la primera mitad del torneo regular cuando estaban en esa reconfiguración de plantel. Hoy no tienes a Marchesin, hoy no tienes a Mateus, tenías un trabuco al inicio de la ejercición. A Edson. Estás en la final de todas maneras. Entonces, ahí está el excelente trabajo. No tiene esos, pero los que trajo, es decir. Claro. Trajo, por ejemplo, si fue a Marchesin, viene a Ochoa. Sí. Es decir, ahí, los dos. No está Edson. Ese chico Sánchez, el que juega. Qué bien, ha cerrado el torneo. Muy bien. Es decir, América tiene alternativas muy interesantes. Perfecto. Pues será el tema de toda esta semana. La segunda final navideña que nos toca a raíz de que es este tema del Mundial de Clubes. Entonces, estamos acostumbrados a ver el cierre de la temporada de la NFL. Qué juegazo el Monday Night de ayer. La defensa de Minnesota muy agresiva. Generó tres intercambios de balón en la primera mitad, pero solamente sacaron 10 puntos. Apenas la tercera intercepción de Aaron Rodgers en la temporada. Sacaron, decíamos, 10 unidades. Pase de anotación de Kirk Cousins para Stephon Diggs. Pero Kirk Cousins termina por entregar un rendimiento muy bajo. Apenas el 50% de sus pases completos. Cero ganados, nueve perdidos en su carrera en Monday Night Football. Y cuando tu defensa te pone sobre la mesa tantas oportunidades para hacerte del partido y no lo capitalizas, pues enfrente hay un equipo muy capaz como el de los empacadores de Green Bay que tiene Aaron Jones, que traía desde el principio del partido esas ganas de reivindicarse tras el balón suelto. Una defensa muy agresiva que ha cerrado muy bien la campaña. Green Bay gana con esto la división norte de la conferencia nacional. Ya asegura recibir al menos su primer partido de la postemporada en casa. Podría inclusive aspirar al primer lugar en la siembra, bien por Green Bay, bien por Aaron Rodgers, que entregó este mensaje a John Sutcliffe al final del partido. Con el número dos, Aaron Rodgers. ¿Cómo describirías este partido? ¿Cómo describirías este partido? Muy feo. Amigo, y todas las personas, Feliz Navidad. Este juego nos da tantas oportunidades, pero la belleza es que cuando estamos en la temporada, esto es la familia. Tenemos una gran familia que se llama juntos, juega lo que uno de los demás. Y estoy orgulloso de este equipo. Dice, sí, aquí somos un equipo, pero somos una familia y estoy muy orgulloso de ella. Hablas de consistencia, de encontrarla. Hoy tu defensa la tuvo. You've talked about consistency. Tu defensa, muy buena, ¿no? Sí. They were amazing tonight. Offensively, you know, we're so close. We're just a takeoff. But it feels good to win. It's been a couple years since we won the north. It's going to be a fun celebration in that locker room, on a plane ride home, and then we'll get ready for next week. Sí, dice que va a ser una celebración muy padre, y nos preparamos para la próxima semana. Finally. ¡Fiesta grande! Finally. ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Carta a Santa Claus! ¿Qué le pide a Santa Claus, Aaron Rodgers? ¿Qué quiere Aaron Rodgers de Navidad? The NFC North title. El título de la división. And it came early. Y llegó antes de tiempo. Sí. Mi hermano. Gracias, amigo. ¡Feliz Navidad! Sí. Muy bien, pues quería fiesta grande. Quería tequila. Rodgers. Muy bien, pues los Ravens ya son los que van a recibir toda la postemporada en casa. Amarraron ya el número uno de la clasificación en la conferencia americana. Los Patriotas son segundo. Podrían caer al tercero, pero no creo que eso ocurra. Kansas City está en este momento el tercero en la siembra. Los Tejanos de Houston son cuartos. Búfalo no se va a mover del quinto. Tennessee tiene el sexto. Podría llegar Pittsburgh o también los Raiders. Distante la posibilidad de los Raiders, pero sigue viva. En la conferencia nacional todavía puede pasar de todo. Nada más esto. San Francisco, Green Bay y Nueva Orleans, 12 ganados. Los tres son líderes de su división. Filadelfia todavía podría perder el este de la nacional con los vaqueros de Dallas. Increíble que con la campaña tan mediocre de Dallas todavía tengan chance. Seattle todavía puede alcanzar a San Francisco. San Francisco podría caer del primero al quinto y los vikingos han caído al sexto sitio. El problema para los halcones marinos de Seattle es que se quedaron sin corredores y en esas compras de pánico ayer tuvieron que sacar del retiro por segunda ocasión a Marshawn Lynch. Este veterano que según algunas cuentas de Twitter hace una semana, semana y media, estaba en el estacionamiento de los Raiders de Oakland sirviendo shots de tequila, disfrutando del retiro. Pues no me extrañaría que Marshawn Lynch le entregue soluciones a Seattle. Es un tipo que conoce muy bien al equipo. Es una figura que ha causado mucha aceptación en el equipo de Seattle. Y si por ahí gana 100 yardas en lo que falta de esta temporada y en el juego de playoffs, pues tampoco insisto, sería algo que me sorprendiera. Cuatro veces convocado al Pro Bowl, 57 anotaciones por tierra, más de 6 mil yardas por la vía terrestre en su carrera. ¿Qué edad tiene? Entonces regresa hacia el 33 años de edad. Sí, ya en los corredores de bola después de que rompes la barrera de los 30 años, vienes a menos. Pero bueno, no le quedaba de otra Seattle. Además de Marshawn Lynch, firmaron a Robert Turbin, perdieron a sus tres corredores en un lapso de dos semanas. Y entonces tuvieron que buscar soluciones de este tipo. Despedimos al público de Radio Fórmula. Aquí los esperamos el día de mañana en vivo también. Y nos quedamos unos minutos más en televisión para concluir con este programa. Tenemos algunos mensajes a propósito de la Navidad que vamos a repasar. Raúl Alonso Jiménez, Feliz Navidad. Les deseamos Dobby y yo desde Wolverhampton, temporadón de Raúl Jiménez. El mejor del año mexicano. Exacto. Y Canelo, pues se diga lo que se diga, es el buque insignia del boxeo en México. No, pues es considerado el mejor boxeador en la actualidad. Pues sí. A muchos no les gusta. A mí me encanta, pero es el mejor. Sí, ha llegado la hora de celebrar. No hay nada como el tiempo de compartir. Entre otras cosas, decía Saúl Álvarez, Paulo Dybala. Feliz Navidad para todos. Radamel Falcao, Feliz Navidad para todos. Recordar el nacimiento de Jesús le da esperanzas a nuestro país, Colombia. Feliz Navidad. Merry Christmas to all my friends, pone Radamel Falcao. El Matador Kempes. Los Kempes Marcano les desean una feliz Navidad y todo lo mejor para el 2020. Les doy las gracias por el apoyo y el aguante durante todo el año. Bueno, a ustedes que me siguen, volveré con más fuerza en el 2020, el Matador Kempes. Y tenemos cartelera múltiple de básquetbol de la NBA. Hay para todos los gustos, a todas horas, por la pantalla de ESPN. Para los que se levanten temprano, por ahí de las 11 de la mañana, Celtics contra los Raptors. 1.30 de la tarde, Bucks de Milwaukee contra Sixers de Filadelfia. Los Rockets contra los Warriors, 4 de la tarde. Clippers contra Lakers a las 7 de la noche. 9.30, Pelicans contra Nuggets, para cerrar la cartelera NBA para todos, a todas horas. Este 25 de diciembre, una de las grandes tradiciones. Y la tendremos por la pantalla de ESPN. Pues ya casi nos vamos. Nada más que desearles. Feliz Navidad, señores. Igualmente, igualmente para ti, Ciro, para toda tu familia. Igualmente. Un abrazo, por favor. Muchas gracias, también. Que la pasen de manera bien. Gracias, gracias. ¿Dónde la pasas? En casa. En tu casa. Sí, ahí vamos a estar. Muy bien. Mi querido Mario Camillo. Felicidades en casa. Y comiendo lo mejor posible. Perfecto. ¿Cuál es el menú para hoy? No, no. Normal. Bacalao, romeros. Maravilloso. Y lo que surja. ¿Y tú, con sal o sin sal? ¿Como en América? No, yo. Ay, barón. Yo lo que me den, estoy feliz. Y desde luego agradecerle a todo el público que nos haya acompañado. A nombre de Heriberto Murrieta, conductor de ESPN Radio Fórmula, les deseamos que pasen felices fiestas, una feliz Navidad y aquí los esperamos mañana. Seguimos en vivo durante toda esta semana en ESPN Radio Fórmula, desde luego con mucha actividad de la NBA y con lo último de la NFL. Más adelante nos saludamos cinco de la tarde, NFL Live, también estaremos en vivo. Por ahora, aquí la dejamos. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.